pues 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 parte 2 la primera parte estuvo muy cool salieron tres jefes cuatro jefes y una carta de batalla que realmente es útil sorprendido estoy sí vamos a invocar pues 8 8 veces para lo que alcance a jefes por favor una carta de batalla que valga la pena esta carta obviamente si vale la pena ay me hace falta ahora otra bueno no importa está bien está cool ahorita voy a poner que me salga la otra pero estuvo cool o sea está bien estas cartas sí se me hacen un poquito basuras esta es una carta de las que ya tengo del banks la verdad no veo sus videos pero se ve un chavo agradable no pero nunca he visto sus videos y no las he visto más que nada porque pues no tengo tiempo o sea no me doy mucho tiempo en mi día a día oh y salen cartas ah no pero este es del nuevo set no creo que es un nuevo set que salió ah sí 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 no esta que no es que no es de evento o sea que no es de un banner de bs estaré mal si si este es del banner de bs a ver no según yo y no salen esas cartas cualquier te iba a quitar oh sí esta bruja no voy a salirme con una tontería aquí creo que cuando salió este set el de Noah en su momento estaba tremendísimo ahorita ya no es lo que era hoy nomás tengo una carta de león entonces sí me salió una carta única nomás tengo una creo que sí no la tenía hablo del video 1 este no veo que esté aquí ok voy a elegir esta a esta ¿no? ajá que sería la siguiente para que me saliera bueno puedo esperar a ver si no me salió ahorita pero la posibilidad sería bajita quedan 5 no mames ¿a poco es la que me faltaba? sí me mamé si es la que me faltaba ajá sí me mamé tendrá que ver con las que ya tengo seleccionadas y ahí ando enredándola buscando no pues que me salga esta y sí me salió pero no sé si es porque ya tengo las seleccionadas pero está cool porque así tengo así no estoy cambiando de set sobre todo en la más morrón pues me da pereza de por sí acabarlo y ay el mukai como sea este güey está bien inmenso nunca ha servido y es el que todos tienen yo creo que es el que más sale vamos jefe ay no mames pinches personajes pedorros son cartas bien horribles porque ay a quién le interesan las cartas normalitas eso ya ya chole güey las tienes por kilo y combinarlas pues tampoco es como un gran beneficio ok esta carta está cool lo más que quiero ver si es la que tengo en seleccionar a ver es la la que trae el bikini a ver quiero ver si tiene que ver eso porque pues ahí nunca dice seleccionar pero no entiérate que ni siquiera es la que trae el bikini o sea que a lo mejor es una idea rara mía de que eso no pasa realmente y bueno está bien es un set buenísimo y ahora que ya tengo el de la vampiresca yo creo que hay ay otra pinche carta horrible creo que ni la tenía creo que no la tenía tampoco me interesaba y curiosamente no obtuve ni un poco de lo que esperaba obtener o sea lo único que obtuve fue el menso del cero ah me salió ah me salió la carta de este wey que no sé si no hombre como andaba subiendo ese menso no sirve para nada y me salieron pocos jefes me salió mucha basura realmente si está un poquito para el perro eso eh que estaba buscando el pero obtuve suficiente como para mejorar unos personajillos que ahí tenía pendientes mmm ah la leona era puedo subir el nivel pues es nivel 10 o sea no manches tampoco o sea si no llega a 50 pues yo creo que que no sirve pues esta es la leona ¿no? de la que me salió su su ultimate oh si solo lo tenía una vez fíjate eh salió una carta que no tenía pero son cartas que pues ni usa el personaje o sea también ni siquiera sé si lo puedo despertar no sé cuántas mueres tendré no tengo ninguna son personajes que durante quizás meses y meses se quedan ahí arraigados porque pues no le tiro a los banners generalmente nomás le tiro a le tiro a las colaboraciones ahorita le tiro al al último banner que salió el de los de los nuevos personajes ¿cómo se llaman? de los doble S ahora están en 50 y 50 pero si me costó una feria eh si yo creo que si llené el banner 3 veces y no es porque las cartas me salieron a la primera o sea ni siquiera diré cuatro veces de lo que me dio el paquetito que compré los dos paquetes y me salieron y dije bueno ahí queda pero fuera de eso pues las colaboraciones son a lo que me les tiro yo creo que le tiraría a mejorar quizás fíjate que este personaje me falta una eh este bueno ese sí es importante este me faltan dos o sea ahí tendría que ver que me está sobrando y pues a ver a qué le doy primero voy a invocar o sea voy a seguir invocando porque tengo un montón de tickets a la basura pero pues sí que me salieron que me salieron y que me salieron